Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de directo Hoy como cada martes vamos a estar en riguroso directazo jugando al Blazing ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Bueno, aparte, recordad, justo en el momento que se haya subido este vídeo Significará que estoy en directo, así que si estás viendo este vídeo significa que estoy en directo No dudes en pasarte por el enlace que tienes en la descripción Twitch.tv barra cacesin y t ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues vamos a estar dándole caña al análisis de esta señora de aquí No he visto absolutamente nada de que es capaz de hacer Con lo cual vamos a descubrirlo todos juntitos en directo Así que, insisto, si quieres saber de qué es capaz esta nueva kaguya Que la verdad, ya solo por la carta merece la pena tenerla Pues, insisto, pásate por el directo que le daremos caña y veremos qué es capaz de hacer Aparte de eso también estaremos jugando, obviamente, en nuestra querida versión global Y es que hoy ha salido un nuevo evento, el evento de Choji Y vamos a reventarlo, vamos a completar todas sus condiciones de victoria Para sacar todas sus perlitas Y obviamente lo que vamos a intentar va a ser hacerlo todo de golpe Vamos a intentar completar todas las condiciones de victoria en tres simples runs A ver si podemos hacerlo Esas condiciones de victoria de solo un personaje es body Solo personajes de Konoha Y además acabar con el rival con un combo de tres Así que, insisto, tenéis el enlace en la descripción Twitch.tv barra cacesin y t Estaremos hablando de kaguya Estaremos jugando la versión global Y también estaremos hablando de las dos nuevas unidades De Hagoromo y de Yamato, ¿vale? Así que, insisto, tenéis el enlace en la descripción Nos vemos en el directo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.